Hola a todos, hoy en celebración de los mil suscriptores voy a hacer un video que muchos youtubers hacen y siempre me ha gustado mucho, es el Draw Man Life. Mi historia comienza con la historia de otras dos personas, mi papá y mi mamá, los cuales se conocen por casualidad, ellos dirían de occidencia. Él había planeado ir a Venezuela para radicarse como misionero allá, pero antes decidió pasar por Colombia con un amigo de él, el cual conocía la familia de mi mamá. Cuenta la historia que mi querida madre era muy muy dura con los hombres, nunca nadie había conquistado su corazón, así que nunca nadie pensó que este misionero de Centroamérica fuera a conquistar el corazón de mi mamá. Definitivamente lo hizo y tuvieron un noviazgo de dos años y después de eso decidieron casarse. Mis papás desde el principio sabían que querían tener varios hijos, así que empezaron muy rapidito y a finales de 1981, mi mamá dio a luz a mi hermana Natalia un 23 de diciembre. Después, en 1986, un 2 de diciembre, llegué yo. Después, en 1991, el 9 de febrero, llega mi hermano Juano, que ahorita es un super hombre, tiene un cuerpo envidiable por muchos hombres. Y bueno, espero que cuando vea el video no diga, ay, todo, todo. Y ya llegando al final de la sección humana en mi familia, está Daniel. Daniel es mi hermano más chiquito, algunos de ustedes ya lo conocen. Él nació el 30 de abril de 1998. Y ya para terminar, aunque me quedo pintado como un gato, no, no es un gato, pero a nuestra casa en el 2012 llegó Fox, que es nuestro perrito. Es más de Juano que del resto de la familia, pero bueno, en fin. La verdad es que Fox para nosotros es un milagro, porque en todos los años que yo viví con mis papás, ellos nunca nos dejaron tener un perrito. Aquí les dejo una foto real de cuando él era B, para que de verdad sepan de lo que habla. Y bueno, volviendo a mi historia, yo desde chiquita estuve muy inclinada hacia las artes. Siempre había algo artístico que yo encontrara súper llamativo. Al principio fue la danza, después fue un poco la música, tomé clases de saxofón, de piano, también de canto. Me encantaba mucho escribir. Según lo que yo puedo recordar, con lo único que yo le di la hora a mi mamá, o sea, que de verdad le saqué lágrimas, fue con leer y con comer. La verdad es que a mí no me gustaba leer. Creo que ustedes ya lo saben, por un video que subí sobre mi historia de amor con los libros, definitivamente no me gustaba leer. Y para nada me gustaba comer, podía estar horas frente al plato y no probar ni un solo grano de arroz. Recuerdo que mi mamá hacía concursos entre mi hermana y yo, y decía como, la primera que se coma la comida le doy una muñeca, o la primera que se coma la comida le doy un dulce. No sé, siempre hacía cosas muy creativas, pero ni por todo lo creativo yo caía. Bueno, a menos de que dijera chocolate o ciertos dulces, ahí sí como que lo pensaba, pero igual, no, no funcionaba. Y bueno, saltándonos un poquito en la niñez y llegando ya a la adolescencia, tengo que confesarles que amaba mi pelo, amaba mi pelo. Siempre quería tener el pelo crespo, así fuera una ocasión muy muy importante. Yo no quería que me lo alizaran, siempre lo quería tener crespo, lo tenía muy largo y me empecé a pintar el pelo desde muy pequeña. Además de eso, empecé a generar una obsesión loca y muy extraña por el morado, el color violeta, y las mariposas. O sea, todo tenía que ser morado, todo tenía que tener mariposas. Y yo creo que fue como hasta los 18 años, tal vez, o un poquito antes, que empecé a comprar ropa de otros colores, porque antes era todo morado, o en la gama de los morados, era una cosa loca. Con decirles que hasta el colchón de mi cama, o sea, la tela del colchón de mi cama, mis papás me dieron el capricho de mandar a hacer un colchón morado, solo para mí, las cortinas, o sea, todo. Era como una enfermedad morada. Otra obsesión que también tenía mucho era con la ropa. Siempre estaba tratando de estar como en tendencia, o de tener como un estilo diferente a todo el mundo. No me gustaba vestirme igual que todo el mundo. Entonces, siempre quise ser como que un poco diferente. Obviamente con el morado, pero pues después crecí y ya se me quitó la bobada. Y también tenía una obsesión con pintarme el pelo rojo. Antes de seguir con mi adolescencia y entrar a mi adultez, hagamos un paréntesis porque este paréntesis es muy importante. Y es cuando mi mamá viaja por primera vez a Toronto y conoce por primera vez la familia de Gustavo. Esto ocurrió en 1997 y yo digo que fue en ese momento donde mi mamá quedó enamorada de Gustavo antes que yo. No sé, le pareció muy tierno, muy lindo, no sé. Pero el caso fue que ella le dijo a él que ella tenía una hija de la misma edad de él que vivía en Bogotá y que sería una gran idea que intercambiaran correos para que se empezaran a hablar. En esa época estaba muy, muy, muy de moda el Messenger. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan, pero era como un chat que se hacía a través de los correos de Hotmail o de Amazon. Así que nosotros intercambiamos correos y empezamos a hablarnos por ahí. Y la verdad era que siempre hablábamos de fútbol. Él, muy, muy fan de River, como pueden ver en su correo, su correo era ese, y yo, pues, la verdad en ese tiempo como que no le iba mucho a nada, pero me gustaba boca y hablábamos de fútbol. De eso era lo que hablábamos. Y bueno, ya volviendo a mi preadolescencia y adolescencia, les cuento que a mí siempre me gustó ser súper amiguera. Me encantaba tener amigos, me encantaba salir, me encantaba pasarme en la casa de mis amigas, hablar por teléfono, o sea, era la más amiguera del mundo mundial entero. Por otro lado, mi vida amorosa no es nada del otro mundo. La verdad, nunca fui muy noviera, solamente tuve dos novios antes de mi esposo. El primero era un muchacho mucho más grande que yo, él tenía creo que entre siete o ocho años más que yo, así que no era como que un novio de jueguito, sino era como algo muy serio, y él tocaba bajo, lo cual a mí me encantaba. Nuestra relación duró tres años, pero la verdad fue que yo terminé con él, porque en ese tiempo yo estaba en grado once, y estaba súper metida en todo lo del colegio, además estaba pasando mucho tiempo con mis amigos, entre esos, pues mi mejor amigo en ese tiempo era el que iba a ser mi siguiente novio, y yo me pegué una confundida muy grande, y al final, pues, pasó lo que tenía que pasar, y sí, terminé siendo la novia de mi mejor amigo, y, pues, terminé con mi anterior novio por él. Esta siguiente relación duró cinco años, o casi cinco años. Como ya les dije, nosotros estábamos en once, así que nos graduamos, todo era juntos, la pasábamos muy bien, nos reíamos mucho, a él le gustaba tocar la guitarra, lo cual a mí me encantaba, y bueno, nos graduamos del colegio, él se metió a estudiar música, y yo estuve estudiando inglés y teatro musical. Ante mis ojos, nuestra relación era una relación muy estable, y yo la veía eterna, así que yo pensé que me iba a casar con él, que íbamos a formar una familia, que íbamos a vivir por la eternidad felices, pero no fue así, porque ya casi llegando a los cinco años, él decidió terminar nuestra relación, y hasta ahí llegó todo. Después de que pasó eso, creo que ese ha sido el año más fuerte de toda mi vida, hasta el momento, y creo que ese es el único que va a haber, porque yo estaba súper, súper mal de mi corazón, entré en una depresión muy, muy, muy profunda, y a eso se le sumó un problema alimenticio que yo había guardado desde que tenía 15 años, nunca nadie se había dado cuenta, ni siquiera mi exnovio en ese momento, que él era como que una persona muy importante en mi vida, ni mi mamá, ni mi hermana, nadie, nadie sabía de esto, pero todo ese momento terrible como que hizo que todas esas cosas salieran a la luz. Y yo pensé que este video iba a ser perfecto, y todo iba muy bien, hasta que después de que grabamos todo, nos dimos cuenta que la cámara dejó de grabar por un momento, así que lo que queda de la historia va a ser solamente como que contado, y no dibujado, porque los dibujos ya estaban totalmente hechos, pero espero que les siga gustando, y que no vuelvo a pasar esto. Volviendo a la historia, en ese tiempo para mí fue muy importante contar con mi familia, mis amigos, gente profesional, algunas veces tuve que ir al psicólogo, otras veces tuve que ir al nutricionista, pero sobre todo, contar con la ayuda de Dios, o sea, yo creo que sin la ayuda de Él, yo no hubiera podido salir de ese hoyo negro tan horrible en el que estaba. Mi proceso como que de sanidad total duró un año y medio, en ese año y medio yo solamente estaba comiendo como vegetales, frutas, verduras, algunas harinas, mi cuerpo estaba como que otra vez retomando las comidas naturales, y de las formas naturales, también mi alma estaba siendo sanada de muchas formas, recuerdo que en el lugar donde yo estaba entrenando teatro musical, una de mis maestras se acercó, habló conmigo, y todo ese semestre, en vez de tomar clases de técnica vocal, empecé a tomar clases de musicoterapia, y fue grandioso, o sea, ha sido la experiencia, una de las experiencias más fantásticas que he tenido en toda mi vida. Siempre voy a decir que la llegada de Gustavo a mi vida estuvo perfectamente calculada por Dios, porque tanto mi corazón como mi estómago estaban en el mejor momento, después de todo ese rollo que tuve, y fue muy 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 bueno que él hubiera llegado ahí, porque si no me hubiera visto, pues de otra forma, y creo que tal vez no le hubiera gustado como le guste. Como ustedes ya saben, Gustavo y yo sí habíamos empezado a hablar desde hace mucho, pero realmente nunca nos habíamos conocido en persona, así que él estuvo en Colombia por dos semanas, y para hacerles el cuento que es muy muy largo, muy muy corto, los últimos dos días nosotros decidimos hablar como de nuestros sentimientos, porque un poco antes habíamos tenido como un rollito por ahí, y sí, hablamos de nuestros sentimientos, y decidimos que íbamos a esperar un tiempo para estar seguros de estar juntos, porque después de que yo ya había pasado por una situación de dolor muy profundo, la verdad era que no quería meterme en otra vaca loca, como decimos en Colombia, entonces nos dimos un mes, él se volvió para Canadá, yo me quedé en Colombia, y después de ese mes decidimos empezar nuestra relación de novedezco. Un año después de tomar la decisión de ser novios, nos casamos, tuvimos tres bodas, una luna de miel, y yo tenía cuatro maletas donde puse toda mi vida, y me vine a vivir con él a Canadá. Apenas yo llegué acá, como algunos de ustedes saben, tenía una visa de turista, así que no podía ni trabajar ni estudiar, entonces decidí abrir un blog para poder tener contacto con mi familia, y poner fotos y videos. Al final ese blog se convirtió en algo mucho más grande, y después del blog vino el canal de YouTube, que es nuestro planeta, el cual me trae muchas alegrías, no saben cuántas, y bueno, ya han pasado casi cuatro años, el 12 de agosto de este año vamos a cumplir cuatro años de estar casados, y soy la mujer más feliz del planeta entero. Por ahora no tenemos bebés, sí hay muchos zapatos en nuestra casa, sí hay muchos juguetes en nuestra casa, no hay mascotas, pero estamos llenos de felicidad, somos una pareja muy feliz, yo soy una mujer muy feliz, y bueno, esa es mi historia. Espero que les haya gustado, si fue así entonces denle like, suscríbanse a este canal, si no se han suscrito, están súper bienvenidos a ser parte de este planeta, espero que les haya gustado, y listo, como siempre, 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 les envío un beso, un abrazo muy, muy, muy grande, y espero verlos en el próximo video. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar del éxito, y la verdad es que todos los temas que voy a tratar los lunes, son temas que se han quedado en mi cabeza, son preguntas que hasta yo misma he tenido, son preguntas que tal vez no tienen respuesta aún, y ustedes pueden ayudarme a encontrar la respuesta, pero definitivamente son temas importantes, y son temas que se tienen que hablar, en algún momento uno tiene que hablar de esos temas, así que bueno. ¡Gracias!